Música Yo vivo para esto, por favor, este es mi oxígeno Injurias y calumnias, injurias y calumnias Ay, no tengo mi Oscar por aquí, da igual Le dedico a este champiñón a la suscriptora que vio a Nugar hacer fuego de manera legal y ilícita Y a la señora que dijo que no iba a llegar a nada en la vida ¿Quién ha llegado a nivel 50 en el videojuego de Diablo, señora? Presente, triunfador, 36 años, dueño de un peludo Y nivel 50, antes de acabar la historia de Diablo 4 ¡Oh, de verdad! Oxígeno, oxígeno, de verdad, de verdad Un angel de cristal Purifiquemos el aire con coco Ay, por favor, esto me dijeron ustedes, esto me lo compró mi madre Y dura una barbaridad Y es del primar, primor Yo que sé, el sitio ese Pues bueno, pues de eso Huele bien, si te gusta el coco, si no te vas a jartar Y esto, cuando salgan los de Supervivientes, después de estar 3 meses comiendo coco Le voy a hacer, mira lo que te he comprado Bueno, señoras y señores Es que no puedo Y una suscriptora Ale, sé que esto te da la vida Pero yo creo que la vida Pero esto me ha hecho inmortal O sea, ríete tú de la fuente de la eterna juventud Del líquido rosa de la muerte o sea También soy feliz Feliz con la... Ay, Camila Una injuria, una calumnia Un moñeo Es que a mí me da la vida En serio Yo sé que ustedes no lo pueden entender Pero yo para sentarme a grabar a la una de la mañana Necesito fuego Necesito chispas en este cuerpo Y a mí sentarme aquí para decirte Han recolectado 3 nueces Ahora te grabo un vídeo Me ponen un pin Al presentador de vídeo del año Bueno, hola a todas y todos ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas un día más a mi maravilloso canal Si eres nuevo o nuevo Mira, yo ya oí esto Me lo quito rápido encima Si eres nuevo o nuevo Ya sabes lo que te toca Suscribirte Que aquí hay chismas Hay fantasía Hay aquelarre Bueno, esta semana no hay aquelarre Porque tengo que hacer unas cosas médicas Y no pude grabarlo Pero bueno, da igual En fin, que todo es bien Todo positivo Todo para bien Y estoy incluso mejor Ojo Y eso Que si ya estás en el canal Y quieres aportar un poquito más Y además llevarte a cambio Vídeos sin publicidad Y antes de tiempo Pues únete como miembro Por menos de una horita al mes Vamos a comenzar Este vídeo no Fuera de coña Se lo voy a dedicar a la gente Que me ha aguantado la chapa en Twitter Tres horas y media Porque la última media hora del programa Me desapareció Es que me ha chapí Y ya cuando volví Perdí el hilo de Twitter Y digo Ya sigo mañana Pero bueno Toda mi familia tuitera Que estamos toda la noche ahí dándolo todo Un besito enorme Bueno, como ya saben Había una falsa unificación No era una unificación real Joder, vaya trabalengua Y entonces estaban todos en plan Venga, juntamos toda la comida O cada playa que se coma la suya O chiquillos Pues menos mal Que alguien tuvo luces Bueno, el bosta de Gorka Y el bosta de Torres Porque de verdad son como Con la comida Tuvieron la lumbrera idea De decir No, que cada playa coma Lo que tenía allá ¿Sabes? Como, ¿sabes? Porque es que claro Ahora que se han enterado De que no estaban unificados Como tal Pues dime tu amiga Que hubiéramos hecho con la comida El otro grupo trincando El que menos tenía trincando comida Y de un grupo pescando uno Para todo el mundo Que por lo de los pescados Se ha montado Porque por lo visto Bueno Vamos a comentarlo A Marieta y a Kiko Que parece que se han hecho muy amigos Pero también a Aura Les parece mal el reparto Que hacen los pescadores De los peces Mira, yo les voy a contar Una cosa que pasa en superviviente ¿Vale? No me voy a explayar mucho Para que ustedes vayan ya al grano Ya, ya Pero esto tengo que decirlo En superviviente Siempre el que pesca Pues cuando pesca varios peces El más grande Se lo come solo El que ha ido a pescar Por recom... Pero no es una norma Escrita en superviviente Esto no es que tú Lo tengas que hacer obligatoriamente Tú lo que tienes que hacer Es pescar Pero no solo tú Sino todos tus compañeros Independientemente de su edad De su género De su raza De su religión De su orientación sexual Aquí tiene todo el mundo Que ponerse el neopreno No, pero es que si no dejan Entonces te quejas A la organización del programa No he podido ir a pescar Porque tal compañero Acapara el equipo de pesca Y el programa pone medios Pero es más cómodo Quedarse en tierra Y criticarlo Entonces No están de acuerdo Con el reparto de peces Pesca Y reparte lo que te dé la gana Porque el problema Que estamos teniendo aquí Es que le han echado La bronca a todos Porque son unos vagos Porque, mira No han pescado No han cogido leña Y lo han hecho lo mínimo Y como les ha dicho Poseidón Aquí se viene a sobrevivir El que se quiera tocar los cojones Que sea apellido de borrego ¿Sabes lo que te digo? Entonces ahora Les han puesto Una condena De que tienen que pescar 100 peces Que van a dejar Ese fondo marino Como se entere Greta Trumberg Les va a dejar Les va a dejar El programa bonito Bonito Pues bueno Que tienen que pescar 100 peces En una semana Entre todos Y cuando digo entre todos Es que no puede haber Nadie caqueándose Para que no les quiten Las raciones de comida Y les dejen con lo mínimo O sea que ya si están Bajo mínimo Esta gente se va a alimentar Como Maite Gardeano De brotes de soja Madre del amor hermoso Ay peluso Peluso La que ha liado El protagonista de hoy Es peluso Kiko Porque la ha liado Claro Yo también estaba pensando Mientras yo veía la gala Porque como la veo solo Me siento solo No No me voy a marcar un miri Simplemente Que en Twitter Hablo con la gente Pero aquí De cara a cara Pues no puedo conversarlo Y yo estaba pensando Pobre Kiko Kiko es que está acostumbrado A vivir de esquicia Tú imagínate Todos los días Vivir con Maite Gardeano Que es una persona Que desde que se levanta Hasta que se acuesta Está haciendo algo No es una persona Que está así Siempre está haciendo algo Que me acuerdo Que una vez estaba Cristian O sea el hijo de Maite Y estaba Kiko Jiménez Peluso Así acostado Viendo un partido de fútbol Y entra la Maite con el móvil No, no Levantarse del sofá Levantarse del sofá Que hay que hacer cosas Y les puso a hacer deporte A hacer la comida A fregar los platos Y estaba en casa de Kiko Tú imagínate Si es en casa de Maite Les puso a levantar Una pared de ladrillos Ancalarla Todo bueno De hecho la Maite Gardeano Una vez Dijo que no le gustaba Que su hijo Estuviera tanto de fiesta Y fue a buscar a Cristian Estaba toda la fiesta Y toda la coco Así Y Maite Gardeano Cristian No bebas más hijo No bebas más Que con una copa Ya tienes para toda la tarde Y el pobre Cristian En plan mamá Y la Maite así senta Yo no me voy de aquí Cristian Que no me quedo tranquila Pues te imagínate Viviendo con Maite Gardeano Claro Por ejemplo El otro día Me meto en el En el Instagram De Sofía Suescu Y dice Hoy por el regalo Tu regalo del día de la madre Es salud Y empiezan juntas A hacer deporte Y yo Mira Yo le digo a mi madre Que por el día de la madre Le regalo salud Y por ende Vamos a hacer deporte juntas Mi madre me mete Un suecazo de madera En toda la cabeza Que llego a Honduras Saludo a Arcano Le como la boca Y vuelvo otra vez aquí Sin pisar el agua De verdad Yo me comí una promo O algo Esto No sé Si ya Y luego empieza Ay Dios Esto es en serio Pero una caja bombón Es un iPhone Estírate Sophie Por Dios Yo te regalo salud Venga Pues yo te doy El don de la eterna gracia Y la belleza Hasta que venga Maléfica Y te joda el cuento Me cago muerto Pero claro Yo pienso Peluso Está así de la reza Porque claro Su día a día Es así de caótico Imagínate Maite Galdeano Tú Tienes un día libre A la semana En plan No me apetece hacer nada He hecho deporte He limpiado Y viene Maite Galdeano Y te busca algo que hacer En plan Uy esas esquinas De las paredes Nada nada Un cepillo Y a limpiar las esquinas Y no deja a los chavales Descansar ni un momento Porque dice Maite Que el tiempo vacío Es tiempo desperdiciado Y tirado Entonces claro El Kiko Jiménez Alias El Peluso Dice bueno Estoy en una isla No voy a recoger madera No voy a recoger almendras Pues que voy a hacer Mete el mierda Que a mi me viene fenomenal Para marcarme un video Pero yo estoy en la isla Y ahí hubiera estado ya Medio Ya les digo yo Que bueno Que de todas maneras En esta isla Tampoco es que esté el nivel Tampoco ya esto Como el señor de las moscas ¿Sabes? Ya Ya empiezas a notar un poco La paranoia Al final La más normalita La persona más normalita De esa isla Va a ser el coco Que se hizo Miri ¿Sabes? Pero bueno En fin Hubo un careo Entre las personas Que estaban nominadas Que eran Miri Kiko y Laura Que por cierto Laura ha sido La expulsada Que yo lo dije Lo estuve hablando Con Irache Irache es la chica De princesas de barrio Que también salió En busca del Nirvana Que somos intimis Y nos estábamos poniendo Al día de cosicas Y le digo Se va a ir Laura Matamoro Ya vas a ver tú Que está todo orquestado Para que se vaya Porque claro Esta mujer Tal y como está De la espalda Esta la van a mandar a casa Antes de que se la tengan Que mandar Y mandar a otra persona Sustituirla Y a estas alturas El programa no se puede quedar vacío Pero es que yo sabía Que si se iba Laura Matamoro Yo pensé que el programa Iba a recular Pero es que si se iba Laura Matamoro Dijo Kiko Matamoro Pues el 16 de mayo Voy a soltar lo más grande Porque se estrena En el programa De ni que fuéramos Sálvame Ni que fuera Sálvame Que el Matamoro Le voy a grabar un vídeo Este fin de semana Para eso O sea solo para comentar Lo que ha dicho Matamoro En redes sociales Como adora a ese hombre Por favor Un besito En esa calva Dios mío Dios me la bendiga Y me la guarde Hasta al menos Hasta el día 16 Cuando termine el programa Dios proveerá Como dice Marta López Álamos Hasta lo que le queda A él de su vida ¿Sabes? Yo nunca salto a ese padre Como un león Se ha salto como un jabato Para defender a su niña Y ha salto contra el programa Que lo voy a contar En otro vídeo Pero Atentos al 16 Porque se viene Un trancazo Pero un trancazo Este hombre no va a dejar Títere con cabeza Dicho que va a poner Al programa A parir Y a desvelar A todos los entresijos Del programa Well Well Ay Kiko 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 Bueno pues eso Hubo un careo Porque a Kiko Jiménez Dice que le molesta La voz de Laura un poco A ver A mí la voz de Laura También es una voz Que me molesta Pero también hay gente Que le molesta a mi voz ¿Qué hacemos Los que tenemos voces Que molestan? Nos hacemos como Yuli Andrews Y nos hopeamos para adentro Y nos quedamos callados La voz Y no volvemos a cantar En nuestra vida Joder chicos Es que tampoco La voz es algo Yo entiendo que hay voces Desesperantes La de Laura También a veces Es un poco como Cuando estaban haciendo La prueba Yo llego a estar Haciendo esa prueba Y yo me caigo Solo para no escuchar Aura Te digo Porque los gritos De Aura Son muy agudos Entonces hay voces Que son Pero bueno Aquí entramos En un bucle Porque a mí A ti te puede molestar La voz de Laura Y a mí me molesta Arcano Rapeando 24 horas Que es muy divertido Cuando lo tienes 5 minutos al lado Para lo Yo imagino Que los que estuvieron Con él 24 horas Así está el peluso ¿Sabes? El peluso Ha pasado bien Nada aquí Pues nada Miri está enfadadísima Por la forma de Laura Laura dice que Miri Es una falsa Que no sé qué No sé cuánto Yo le voy a decir Una cosa de Miri Y ahora lo volveremos A comentar Yo a Miri No la veo un personaje Veo que es así De Happy Flower Y todo Y cuando has estudiado En la escuela de arte Como he estudiado yo Cuando estudias en una escuela Así que hay de todo Un poco de todo Porque los institutos Son un poco más genéricos ¿No? Es como Pues bueno Siempre está la gente Igual de vestida Las mismas marcas Las mismas caras El mismo pelo Todo el mundo compra la ropa En el mismo sitio Pero en una escuela de arte Es un poco más como Diabólico Esa es la palabra Y ahí después de repente Tienes a alguien lanzando Un diábolo De pronto tienes a un gótico Haciéndote así Porque ha salido un rayo de sol Los hemos Que ya creo que hemos No quedan muchos Y luego de pronto Pues algún matadillo Que caía por ahí De estos Lo que decimos en Canarias Coyos Que creo que ustedes En la península Le dicen cani Creo que es el mismo significado Los canis Alguno que caía por ahí Y lo reconvertíamos ¿Sabes? En plan Cogíamos la parte mala La oprimíamos Y lo convertíamos En un cani con estilo Bueno de hecho Una amiga mía Entró allí siendo cani Bueno choni En el caso de ya choni Pero choni choni Salió hecha pin-up Tú imagínate Lo que te transforma De una escuela de arte Entonces ya yo Miris Veía todos los días En plan Oh que bonito Lo habéis visto Y yo Que pasado Yo a las 8 de la mañana A mí hablarme A quien se le ocurre El Madre Cantor Le dice Habéis visto La madre naturaleza Lo que nos ha regalado Y digo Que coño pasa ahora Ay Ya iba a decir el nombre Y dice Ha salido el arcoiris Y digo Porque hay Hoy yo no puedo Con la gente feliz Y por la mañana menos Claro Quien está feliz Por la mañana Ay pero es que Hemos despertado un día más Por desgracia hija Por desgracia Porque si es por mí Yo solo me levanto De la cama a comer Y a hacer pis ¿Sabes lo que te digo? Yo me marco Un oso yogui de manual Yo haría vida en la cama Tengo tele en el dormitorio Que más me hace falta Ya está Bueno una neverita De esas pequeñas No me vendría mal Para tener agua Siempre fresquita Aunque con el termo De Sailor Moon Que me ha regalado mi madre No es una promo Ve que mi madre Me regaló a mí Con el termo ese Tengo el agua fresca Toda la noche Incluso con calima Bueno Dice Jorge Javier Ay Laura Laura Estás peleándote con Miri Y Miri es amiguísima De Anita Matamoros Dice Laura Bueno amiguísima No es no sé qué Y dice ¿Y de quién estaría A favor Anita Matamoros En este conflicto? Dice Miri Yo es que no quiero nombrarla Porque es una amistad Y dice Laura No quieres nombrarla Pero bien que te aproveches De meterte en su casa La frase de Laura Tenía algún sentido Aunque Laura Noche Se cubrió de gloria Entre eso Y decir que Marieta Se iba a la República Dominicana A folla Pero bueno Esta mujer estaba desatada Es que Kiko y Laura Esta gente en esa isla Tuvieron que vivir Algo traumático Gente Llegó un náufrago O algo Y tuvieron que No sé Han hecho un poco La sociedad de la nieve Porque Es que de verdad Que están los dos Porque Kiko Vale que sea una fantasía Todo lo que ha soltado Y tal Pero si tú te paras a analizarlo Es que no ha dejado A la gente en paz Es que estaba así Hasta me ha dado pena Hasta Javier Hungría Javier Hungría En plan Y dice Mira el otro El mueble bostezando Ya está bien Hombre Digo Pero por Dios Kiko Relájate Coño Kiko estaba Acojonado por salir Porque estaba nominado Y ha empezado a generar Todo este conflicto Para que la gente Vea necesario Que se quede Y de hecho Se ha visto cumplido Su deseo Lo que no entiendo Que pinta la frase De te beneficia O sea ¿Tú te crees Que la casa de Anita Matamoros Es la mansión Playboy Que sale de allí Con la vida resuelta Después de 10 años De aguantar a un viejo verde? Quiero decir Vamos a ponernos En situación Ser amigo de Anita Matamoros ¿En qué te beneficia? Tienes que superar Ya esa rama de la familia Laura Porque claro Es que Yo empiezo a pensar Que al final No le dice nada A la hermana Porque es la hermana Pero es que Yo si es una amiga De mi hermana No empiezo Es que tu amiga Es una mierda Porque como amiga Es una Muchacha Por Dios Tu hermana Tiene dos dedos Supongo Claro Es que vive con Makoke Yo tengo que ponerlo Todo en tela de juicio Y es que Makoke Pasa mucha factura Acuérdense que Fue la única Que defendió Alex de las infidelidades Que el último día De los vecinos De la casa de al lado Ni apareció por el plató Por la que le iba a caer Por lo que había defendido Toma Makoke Ahí tiene Pero tiene por partida doble Bueno Casi todos votaron a Miri Para no convivir con ella Menos Claro La propia Miri Que votó a Laura ¿No? En plan Pues no queremos Que esté nuestro grupo Y se fue al otro En el cual Ha sido tan bien recibida Que no ha salido Ni nominada Y yo pensé Esta va a salir Nominada directa Aunque sea Pues no tío La Miri La Miri se ha salvado Esta semana Mira Al menos puede descansar A mi es que la chavala Me pone muy nervioso Igual que el padre Y luego es que mi padre Es Gaby Ay gracias por la info Yo no podía dormir Sin saber la orientación sexual De un señor Que dentro de un mes Ya no va a estar en la tele A no ser que me lo metan En el gran hermano VIP Y empiece el Mira mis cariocas Mirad 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 las luces Me cago con las pompas Dejamos O sea De verdad Yo no quiero ser cruel Pero tampoco hacía falta Que mi ni me lo explicara No sé Yo tengo un radar Nos olemos el culo Como los perros No lo sé Pero hay un cierto sentido Que yo digo Y si yo dijera Todo el mundo Que me despierta Las gay lights En plan Este es de los míos Temblará España Y como no quiero Que me apunten Con un láser en la frente Mejor me callo Y sigo contando Te el programa Nos ponen un momento inédito Porque Gorka Yo siempre lo he dicho Ángel Cristo lo dijo Y ahora lo ha dicho Peluso Gorka va de De like y tal Y cuando creen Que no lo están grabando El chavalito suelta Por las perlas Y luego dice Perdón por mis formas Pero el chavalito Tiene una forma Desde el primer día Cuando le metió El empujón a Torre Yo dije Buah Ya hay duelo de nabos Es que era de esperar Gorka le estaba diciendo A Miri Que todos piensan Que hace lo mismo Delante de la cámara Que tiene un papelón Vuelvo y repito No es un papelón Las personas como Miri Son así Para bien o para mal Tú puedes decir Mira tu personalidad Es muy cargante Tía Y si no es que vino la cámara Y en ese momento Tú empezaste a decir Todo lo que hiciste Como todos ustedes ¿Te crees que yo me creo Que cuando se apaga la cámara Todos siguen tirándose Como Pocahontas Hablando con Abuela Sauce Por ahí Todos haciendo cosas Todos cortando leña Para formar una caseta ¿Tú te crees que el público Es tonto? Nosotros sabemos Que no se ponen el neopreno Hasta que viene el primer cámara Recién de su desayunadito Que no somos tontos Gente Que no es nuestro primer superviviente Miri es así Te puede caer bien Te puede caer mal Su personalidad Te puede angustiar Como a mí Pero no me parece maldad Me parece una chica Que tiene un carácter Y una actitud diferente Una personalidad diferente Y desde cuando Eso es condenable ¿Sabes lo que te digo? Es que al final Es como Bueno, pues te vamos a castigar Porque yo creo que es sobreactuado Pero yo no sé Si yo No se acuerdan Que Miri siempre ha sido así O sea, la segunda semana No estaba hablando con Gorka Y dijo Jolín, tío Ese es el motor del mundo Lo que mueve el mundo El amor Y ahora sí me está doliendo Con tanto movimiento Lo más bonito del mundo Es el amor Vivo por el amor Amo para amar Adoro el amor Y empezó así Que yo le dije Niña, calla De allá Parece un anuncio De cacharel Bueno, pues total Que es así, tío Es que no lo sé Y luego Kiko Contra Gorka Contra Torres Yo ya sabía Que se iba a formar Un duelo de nabos Lo sabía Los machirulos No fallan Empiezan ahí A ver quién hace más Quién tal Y quién tiene el rabo más gordo Si es que son todos En los años Lo mismo Los del turno Peleándose Pero que bueno Es que Pero es que Kiko se aburre Y Kiko que dice Pues bueno Pues pues Voy a atacar Primero a Torres Y luego a Gorka O primero a Gorka Luego a Torres Y pum Fue a por los dos Pillaron los dos Pero que pasa Que pasaron más cosas Kiko dice Es que Torres Lo que pasa Es que está buscando Como un loco Una carpeta Y si es con una famosa Mejor Y le dice Torres Me vas a hablar tú a mí De buscar carpeta Con una famosa Mira Esto es lo que me encanta De los tíos heteros Ninguno ve el mundo Del corazón No saben quién es Julen Pereira Que eso no es ningún delito Porque eso no lo sabe nadie No saben No es que Quién ve Sálvame Quién ve Gran hermano Pero lo saben Todo tío Es que lo tengo comprobado Cuando hay un tío hetero O una mujer Bueno una mujer De cualquier condición Pero los tíos heteros Porque los gays No negamos Que somos Alcahuetos Bueno cuando un tío hetero Dice Es que yo no veo Esas cosas Pregúntale algo Que es que una vez Estaba yo flipando Porque me dice el amigo El novio de una amiga No no sé cómo puede ver Eso tío Si siempre están gritando Y tal Y de repente digo Coño Cómo se llama el tío este Con el que estaba No me acuerdo quién era Eugenia Martínez Tirujo Estaba preguntando Por Eugenia Martínez Y va y me lo suelta Digo coño Para no ver los programas No no si no lo veo Creo que eso lo sabe Todo el mundo Claro claro Ahora todo el mundo sabe El historial de Eugenia Martínez Tirujo Toca los cojones Mira me pone de unos nervios Que lo reconozcan A mí cuando viene un tío Y me dice Hola Alex Pues yo Me encanta Cotillar aquí De la isla de las tentaciones A mí me da una alegría Porque digo Hay que salir del armario Chicos No como gay Sino como comentarista De reality Que no eres peor persona Porque te gusta el chisme El salseo Reprimir los peor Porque luego Luego son los peores Luego son los peores Y son los que más chismes Tienen ahí metido dentro Y que desperdicio Un hombre relleno de chismes Por favor Suelta Bueno Mi novio odia los chismes Y estas cosas Y de repente dice Buah Nada tal Y digo Pero Cosas de amistades Y tal Y digo Pero que ha pasado Dice Cosas ya sabes Diferentes Y yo Ay por Dios Empieza la historia Desde el principio Hasta como iban vestidos Que me ha tocado un novio Que pasa a tonal Yo que sé Ni les presté atención Estaban discutiendo Y dice así Dios Y ahora Con que hablo Yo de medianoche De que hablo Con medianoche Que le cuento Este finde No hago eso Yo no cuento problemas Ajenos a otras amistades Pero bueno Ustedes me entienden Que nos encanta Todos una chisma Pues mi novio no Pues no Ni lo sé Ni me interesa Y si lo sabe Y se lo lleva a la tumba El tío Dios que no No hago carrera Yo tendría que haber estado Con Luis Royan Con José Antonio Avilés Eso sí que iba a estar Yo bueno Todos los días hago vídeo Ya te digo La hora de José Antonio Y todos los días Lo siento que una hora Bueno bueno Por lo visto El cabrero de Arancha ¿Se acuerdan que decías Que hay algo Que involucra a mi familia Yo a mi familia No lo quiero meter Por lo visto Es porque Ángel Ha contado Que en un pasado Esto es todo Presuntamente Porque como Ángel Nadie le ha explicado De que va la vaina Pues así estamos Que a lo mejor Ana pues Estuvo un lío Con Juan Juan por lo visto Finito El marido De Arancha del Sol Juan Yo me acabo de enterar Que se llama Juan Yo pensé Que se llama Finito De Córdoba Es que me viene Finito Y quiero seno A la cabeza Me está viniendo El bigote De Finito A la cabeza Pues por lo visto Que podrían haber tenido Algo y ella Mira que hemos sido Grandes amigos Han pasado cosas Nos hemos distanciado Yo que sé Cosas así Como este sea El verdadero motivo Del cabreo De Arancha del Sol Es que me parto El culo En su cara Te lo digo Como este sea Pero es que Ella tenía Arancha Siempre 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 Tiene problemas Con todo el mundo Y está decepcionada Con todo el mundo Tiene para todo el mundo Hasta para la potota Va y le dice Es que me he enterado Que cuando llegué Aquí a España O sea Cuando llegaste Aquí a España Me criticaste Ay por favor Que delito Arancha Hijo Por favor Prisión Prisión Bueno pues nada Que resulta Que las excusas De Carmen Borrego Yo no te critiqué De gratis Yo te critiqué Porque mi hijo Se hizo una portada Poniéndome a parir Con mi nuera Y la otra Pobrecita Que justificación es esa Te imaginas Mira es que Me han hecho un tiktok Poniéndome a parir Y que por eso Me voy a cagar en tu mate Que es como un poco Como whatafall La explicación de Carmen Y el cabreo de Arancha Pero bueno Que como sea esto El motivo De que esté cabrea de Arancha Pero como no la dejan hablar Porque se van a publicitar No me enteré muy bien Entre eso Y que estoy todo el día Haciendo pis Coño El té verde Como le pega la vejiga Bueno También pilló Javier Hungría Por parte de Kiko Jiménez Alias Peluso Bueno Y no hemos terminado Con Peluso Y pilló hasta el padre De Javier Hungría Que digo Que le pilló hasta el padre De Javier Hungría Aquí en plan Y tu padre Cuando tu padre te vea Y el padre Le cambia de cana Si no le gusta Lo que está viendo Vale que su hijo Es un ropero Pero ahora no va a tener El hijo que comportarse Como si fuera Billy Ailo Joder Y dice Y dice Kiko Es que lo que pasa contigo Javier Es que eres un cadavio No sé qué Y todo el mundo atacando a Kiko Kiko contra toda la playa Vamos con Kiko y Gorka Kiko dice que Gorka Solo presume De lo de la pesca Y luego se hace el manso En plan Ay no Perdón Perdón Se ha sonado mal No sé qué Y a mí me ha recordado Lo que ha dicho Ángel Cristo Hace un tiempo Porque como dicen Como dice Arancha del Sol ¿No? Cuando alguien Cuando varias personas Repiten lo mismo Es que algo hay Y si Ángel Cristo Que era amigo de Gorka Y actualmente es compañero Y colega de Gorka Y ahora lo dice Kiko Sin haber Sin haber oído Cuando lo dijo Ángel A mí ya me da que pensar Ustedes saben que a mí Gorka Como concursante me gusta Pero yo también veo Un lado de Gorka Que no me gusta Y es el de que explota Y luego dice Perdón Y ya está Y está todo solucionado Y cuando Kiko ha dicho Es que está todo el día Diciendo lo de los peces Que pesca Que él es un máquina Que es el campeón de los peces Lo dice Perdón chicos Por mi falta de humildad Yo lo vi a esta misma gala Quiero decir Que esta misma gala Empezó a pedir perdón Por las formas y todo el rollo Y Ángel ya lo dijo Dice Es que cuando no hay cámaras Gorka Dice unas cosas del tipo Cuando lleguemos a España No sé qué No sé cuánto Porque tú te vas a enterar Porque no sé qué Y cuando se vuelve la cámara Empieza Perdón chicos Por las formas Pido perdón Quiero mucho a mi novia Y tal Y empieza de esa manera Y eso lo ha dicho Ángel Cristo No solo hoy Kiko Jiménez Alía del Peluso Entonces ¿A dónde quiero llegar con esto? Que hombre Luego no vengas y digas Que Miri tiene un papelón hijo Porque a mí esta gente Que está todo el día Y luego perdón 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 A mí me da una pereza Tío Yo prefiero a alguien Que la cague y siga pa'lante Te lo juro Prefiero una aura mil veces Que te lo digo en serio A Kiko Se le ha ido un poco la pelusa Y empezó a hablar con Ángel Cristo De que si había gente Que estaba traicionando A gente de fuera Y yo ¿Se pueden creer Que yo no pillaba De que iba la vaina? Yo así Que me dice una suscriptora La vaina que eres ahora Latinoamericano Y digo Pero si lo de se le va la vaina Lo hemos dicho aquí en Canarias Muchísimos años ya Yo creo que esta expresión Ha formado toda la vida Aparte de Bueno No sé señora Si le molestan las vainas Bueno en fin Que si traiciones Que si todo muy bonito Pero se ponen a parir Y no hay lealtad Que va arriba Que para abajo Y yo no estoy entendiendo nada Dice Kiko O lo cuentan los protagonistas O lo cuento yo Y digo Cuéntalo Cuéntalo Suéltalo Y dice Los protagonistas son Gorka y Marieta Tienen la oportunidad De contarlo ustedes Marieta seca Con su cara de De pura raza De Y el Gorka ¿De qué estás hablando? Tío ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Uy por favor Es que ese torso Perfecto El torso está perfecto Pero empieza ¿De qué estás hablando? Yo si estuviera en la isla Sería amigo de Gorka Aunque me gritara Te lo juro Porque yo la risa Que me iba a echar Cuando se ofende Y dice Pues lo cuentan O lo suelto yo Y dice Jorge Javier Todo el mundo así Sobre todo Miri Que como siempre Es la que se lleva bronca Pues ella estaba disfrutando Por descansar Por un momento Iba y dice Kiko Jiménez Es que estos dos No lo van a contar Pero se han morreado ¿Por qué no? Parecía un videoclip de la isla Minnelli Caían petardos Por todo Parecía el musical este de chicago cuando salían al final de la película bailando así con una copia y las luces le soltaron a gork a todos los gallos del mundo y marieta que se ha dicho y se quedó marieta se quedó en una mezcla entre en stand by y de risa nerviosa un poco rara y el boca eso es mentira porque habla porque habla como coque el de la que se avecina es que no lo entiendo de pronto le ha entrado ahí como una congoja y se ha puesto que diga la verdad porque como no diga la verdad quién me ha visto aquí comiéndose la boca con marieta y yo creo cualquiera dice yo te imaginas que mire en ese momento que estaban todos rabiando porque vieron que mire y fue la salvada yo creo que por eso ni la nominaron porque dijeron pues vamos a nominar a este se ha salvado contra kiko jiménez y contra laura matamoro agüita con lo que se estará viendo afuera porque le hicieron lo mismo a ángel ángel lo dejaron tranquilito cuando lo salvamos un par de semanas bueno lo salvaron ustedes porque yo no estoy votando coño es que cada vez que entró a mi tele es me saltan anuncios bueno pues nada empezó quien me ha visto comerme la boca con con marieta que ido cualquiera levanta la mano y arcano no 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 yo lo digo por mi amigo él no se ha morreado ya te lo digo porque bien bien bueno ya sabes cómo es arcano no 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 rapeo pero un poco más porque se metió en esto arcano le comiste en la cucatuagorca o algo entonces porque te das por aludido quédate callado y quieto no sé bueno se van a public justo cuando cuentan esto y digo no hombre no como se van a ir a publicidad ahora que se está formando que está hay que se van a pegar se van a fajar se van a fajar si me casa mi novio quiero dormir y yo se duerme por la mañana como todo hombre debe de provecho que se levanta a las dos de la tarde que es eso de dormir a las 10 de la noche que somos ahora oye amigo que somos ahora los lunis no hay mira yo me vine arriba yo subido al sofá de cuclillas en el sofá yo con el jardín porque claro veo la tele ahora con un collar impuesto no un collarín de esos de sino de estos que se ponen las personas que tienen hemorroides en el culo y la gente que se lo pone en el cuello cuando viaja para que no se le tuerza mucho pero normalmente casi todo el mundo lo tenemos porque alguna vez hemos tenido hemorroides bueno pues me lo puse hacia el cuello estaba lloviendo eso así rosa fucsia sí pero en plan de esos que apagas la luz y todavía se ven y todo un poco y el otro se va a levantar peluso y le va a ser gorka peluso pues se van a publicidad de un hombre no para una pero no espérate que dije sabes lo que van a hacer no se lo están diciendo las chiquillas en twitter y de estos cabrones lo van a dejar ahora esta bronca para el domingo que seguramente hayan recortado más no pues mira misteriosamente supervivientes se ha portado y nos ha puesto lo que pasó durante la publicidad cuando volvieron de publicidad mira marietta diciendo que no ha pasado nada que no sé qué y que si hubiera pasado lo contaría porque ya no tiene nada que perder porque ella incluso de cara a generar contenido lo hubiera venido hasta súper bien que es que no es cierto y tal y orca dices que no hay vídeo de eso que no hay vídeo de eso donde está grabado que pongan el vídeo donde yo me he comido la boca con marietta y miseria humana eso es lo que quería yo ya coño algo tipo john waters ya está bien de ver disneylandia y si se hubieran pegado también te grabo el vídeo con la misma intensidad yo lo siento ya llega un momento que yo veo tanta hostilidad en las redes sociales que luego va la gente dice oh dios mío se han gritado en supervivientes por favor menos hipocresía que luego en redes bien que suelta en billy que da gusto que a mí va una y hoy me llamo porque dije ay qué bonita la muñeca que tienen atrás de pocahontas a un chaval que colecciona muñecas disney y qué pasa que las demás las ve feas o qué te pasa a ti de verdad que se os va de la pinza se los va de las manos no sé qué porque queréis agradar al creador y las demás muñecas no he hecho llorar alguna muñeca de mattel le pido perdón a mulan pero la madre la mulan de mattel no me gustó y no me gustó tampoco la bella durmiente ni la cenicienta lloren chicas pero las han hecho feas las muñecas lo siento alguien tenía que decirlo son feos como un pero las pocahontas era preciosa con todo su pelazo para atrás pero el resto de muñecas parecía que lo habían hecho así en la cara tío y les habían dejado la esto para adentro sabes cuando le apretaba la cara a una muñeca pues las han hecho y están así que dije yo a lo mejor es una muñeca de esas rusas que empiezas a hacer muñecas más pequeñas y la señora empezó que no tienes alma porque el resto de muñecas de esa colección vale miles de euros y se va pero eran como 15 16 comentarios ella sola yo cuando me metí en esto hice así digo voy a buscar a ver si la maez ha dicho alguna cosa nueva y cierro porque yo ya y ahora como estoy con triana con triana de marras con triana marras no con triana en plan la calle de las palmas ni la ni de sevilla ni nada sino triana triana se acuerdan de triana verdad antes era triana sánchez o de vida gente seguro que más de una y de uno sabe quién es si te gustan los directos de triana de marras por favor y no tienes con quién comentarlo soy tu amigo soy la persona que necesitas menos los viernes los sábados y los domingos bueno los viernes sí soy la persona que necesitas para comentar la fantasía porque soy muy fan de triana y creo que hacen falta más triana in the world pero bueno en fin pues eso que volvieron y tal y quico dice que ahora dice claro ahora que yo he soltado la pelea pero es que tú eres tonto quico si no hay vídeo de eso y están pasando esas cosas tú porque no eres más listo que sabes más de tele y le dices al cámara mira pero ahora dice quico ahora que lo he contado se van a cortar y al lado de la playa donde se van a hacerlo para que nadie lo vea no van a ir hombre yo ahora que lo has dicho pues voy a poner tierra de por medio para que nadie me pueda grabar haciendo eso iba y dice gorka a ti lo que te pasa es que a lo mejor lo que te pasa es que tienes envidia envidia de que de tu pene pero este señor a ver si van a estar kiko y gorka enamorados y tenemos carpeta kiko y gorka aquí y lo que le pasa a estos señores que se quieren empujar la caca y nosotros aquí diciendo marieta marieta y al final marieta es el cómo se llama el presidente de paja en un gobierno que quieren formar coalición el peluso y gorka no sé y va y dice no es que nos dimos un beso en la mejilla tal y no sé qué y salta sofía sueco dios por dios que estaba que la familia de laura matamoros y la familia de betico jiménez alias el peluso de tutear me van a arruinar el fin de semana libre y empieza sofía a mí también me dijeron que me había besado con logan y no había no había habido vídeo y yo lo negué y dije que fue en la cara y luego resultó que sí que había habido morreo pero ella dijo se acuerdan lo que dije yo y todo el mundo claro dijiste que le había dado un beso en el cachete por si salía algo no sé qué y todo el mundo atando hilo atando cabello ay sofía a ver kiko dice que ahora pues bueno pues ahora que ha abierto la veda tal pues va a ser el malo de la película y lo tiene claro y luego empezó marietta a defenderse y laura matamoros por alguna extraña obsesión tiene la necesidad de interrumpir no sólo a los presentadores que ya me parece grave sino con los compañeros que interrumpa un presentador lo puedo llegar a entender por el tema del retardo es decir que ellos lo están escuchando con 23 segundos de diferencia lo puedo entender porque yo cuando grabo directos que ustedes a veces me dicen es que cortas el invitado no estoy cortando al invitado es que yo no sé que el invitado ha empezado a hablar porque él todavía me está escuchando es un desajuste de tiempo que hace que no sea todo tan fluido no pero laura matamoros se mete y me empezó a decirle que se callara que se metiera en sus asuntos que dicen métete en tus propios asuntos laura matamoros y ya pues muy a mucha honra ser matamoros al menos no voy a la república dominicana follarnos yo no sé de dónde sacó laura ese comentario ya tiene para todo el mundo para la casa de macoque para la república de que te ha hecho la república dominicana hija que dominicano tirión o es que me marco un reno de peluchita gorra que hombre te jodió la vida vamos a ver que dominica no será julen ay por favor laura matamoros por favor no sabes lo que te digo bueno y arcano que nadie le dio arcano arcano no pongas la mano en el fuego que te arrancan la mano pues se metió donde nadie lo llamó nadie le dio velaneta de entierro y dices que yo flipó porque ahora había dicho yo besos no he visto pero sí que he visto como coqueteos tal porque coqueteos hemos visto hasta nosotros que cuando unificaron el grupo que sabemos que es mentira dice marietta y que guay nuestro primer desayunos juntos desde la que no se pagan con confianza que hay por fin puedo comer en desayunar con mi marietta no sé que no sé cuándo vale hay con penetración ahí pues eso hay buen rollo hay buen feelings y tal y vale pues yo si me dicen que se han morrado al fuera postureo te lo cree no no necesariamente me lo creo o sea sí que creo que a lo mejor estaban apartados hablando de algo y tal y seguramente le hizo así anda mi niña guapa no sé qué y el otro lo habrá cogido así puede ser me sorprendería que fuera verdad lo del morreo no me sorprendería tampoco también te digo va a ser kiko jiménez alias el peluso mi fuente de confianza no lo va a ser gorka no lo va a ser marietta es que marietta sabes qué pasa que yo en la isla aprendí a identificar que marietta no mienten estas cosas que a ella le encanta estas cosas empiezan a un aliado como soy de pura rafa vale que sí y ella presume haber metido la pata entonces no sé qué pensar y como kiko y marietta son tan amigos y marietta estaba tan tranquila dice la rana verde la rana verde es un tuitero que yo sigo dice y si es una montaje del kiko y la marietta para generar contenido pero es que gorka tampoco es tonto sabes lo que te digo entonces hay tantas teorías mi teoría es la que yo sostengo es que estaban apartados rajando lo más seguro y ella lo típico estaría pegadita él y él le dio un beso así el otro lo vio desde lejos y dijo ya tengo yo ya para aquí para montar una saga como crepúsculo que por cierto cuando me enteré que la de 50 sombras de grey llegó a hacer ese libro porque quería hacer como un relato de ficción en plan fan de crepúsculo le dije cariño y en qué momento entraron en juego los látigos las agujas la sodomía el abuso en qué momento pasaste de hombres lobos y vampiros veganos pasaste directamente a un señor que en un yate fustiga a la secretaria y es que me interesa muchísimo porque como yo ahora yo como todo el mundo por sacar una canción ya es cantante yo he sacado un libro lo tengo por aquí joder para un día que tengo que tener mi libro por aquí no lo tengo coño bueno este no puedo decir que lo escrito yo porque lo ha escrito federico garcía lorca este es bueno este es mi obra esta es mi obra de teatro favorita pero no tengo un libro por aquí que me puede atribuir que lo escrito yo lazarillo de tormes anónimo ya está lo escrito yo mira todas las páginas y sin dibujo y en castellano antiguo por lo que parece con qué facilidad se usaba la palabra putea en aquella época no en la celestina pasa igual por dios quien escribía estos libros torrente bueno en fin lo que estamos hablando que yo no sé qué creerme gente yo me creo lo que ustedes me digan voy a leer las teorías de ustedes yo mi teoría es esa que el otro lo vio apartado de cuchicheo y el otro le dio un beso en la cara que en el fondo le pone marieta lo que no está escrito que no han parado de hablar de lo dura que se les pone la minga por la mañana más torres porque estás una conversación más típica de torres que de gorka la verdad y empezó y el kiko yo tuve que me dar con la polla tiesa y yo que interesante no sé no sé si soy yo que me estaría convirtiendo en el señor scrooge pero a mí que empiecen a hablar de como dice marieta dice jolín chico aunque no sé tampoco me aporta tanto la conversación y el otro el torre pues yo tuve un sueño eso se demuestra hay vídeos pues entonces no ha pasado como lo de marieta y gorka claro pero es que claro si yo defiendo que como no hay vídeos de lo de ángel defendía ángel de que lo que estaba diciendo arancha era mentira si ahora no hay vídeos de lo de gorka y marieta como digo yo que me creo el peluso si no hay vídeos es que mientras no haya vídeos aquí la sombra va y yo he dicho vamos a ver yo entiendo que a lo mejor es muy complicado tener un cámara ahí pero pongan una cámara fija en un cocotero por el amor de dios una isla no se pueden ir muy lejos un micrófono oculto sin que ellos lo sepan y que sólo lo sepamos los espectadores por dios es que nos estamos perdiendo una de contenido con la mierda de que esta gente tenga derechos y tenga que descansar dormir y comer pero bueno que se han perdido las buenas formas de este país de trabajar es que quiero dormir al menos seis horas al día quiero comer y beber agua también no es que de verdad estos cámaras son unos quejicas proletariados bueno que digo yo que tendrá dinero telecinco para tener un cámara cuatro horas otro cámara cuatro como haciendo relevo sabe llevas cuatro o cinco cámaras y que vayan haciendo relevo a ver qué turno me toca a mí y ya estaría es que lo que yo no entiendo es que los cámaras se vayan y esta gente se queda ahí a la virulite y aquí haya habido hasta seis hogar y todo y no nos hemos enterado porque yo digo que el peluso le gusta porque ya porque le gusta peluso y si no es verdad como no hay cámaras a ver quién me lo niega a mí ahora porque ahora soy yo a ver quién me niega a mí que no es cierto lo que yo estoy diciendo mira esto lo tengo todo inflamado no me puedo tocar la costilla y esto lo tengo bien es más raro bueno miri le comentaba javier javier hungría que le ha dolido lo que le dijo gorka porque es una exagerada con las cámaras y todo el rollo y es lo que yo le digo a ustedes al final es que ellas así le gusta a quien no y por cierto hablando de le gusta a quien no este programa le gusta a quien le guste pues tiene su favoritismo a carmen borrego le da ansiedad comer coco pues para casa y sin pagar indemnización a marieta le da vértigo las alturas pues la ponemos a cuatro metros sobre sobre el agua qué bonito nombre para un libro que no me lo robe nadie seguro que me está viendo javier castillo un besito pues seguramente a marieta le hubieran hecho la bronca bueno pues me empezaron a aplaudirle le pusieron a la madre para que hiciera la prueba tío que tiene vértigo que yo vi esa altura y luego aparte cayó de pie prácticamente que vale que yo sé que peligroso no es pero podrían haber puesto esa esa cosa más adentro que yo con el peso que tengo yo me caigo de esa altura y me tienen que sacar desenterrándome por el pelo hago como un embudo es que por favor qué miedo pero si estaba acojonado hasta yo y bueno es que de verdad obligar a marieta hacer una prueba sólo por venga cariño que ya que están supervivientes si tienes una fobia no siempre hay que superarla me decía a mí una ales pero las fobias hay que afrontar no me da la gana afrontar mi fobia las arañas si tu fobia que es un tiburón que hago te echo alma este hecho vamos vamos cariño vamos al acuario a que te voy a enseñar una cosita y te tiro para que superes tu miedo a los tiburones es que estamos tontos o que superar la fobia las arañas pues no me da la gana veo una araña en mi casa le prendo fuego a la casa sabes lo que te digo porque esa cosa y yo sé que detrás de este mueble se los he dicho muchas veces hay alguien y es de patas es que de verdad es que prefiero tirarme por la ventana y esto es un cuarto prácticamente sabes pero bueno ángel de verdad que pare ya de rapear y empezó ángela desde la lancha que me dio ay dios mío parece las rimas estas que les dejaban no voy a decir el ejemplo que va a decir pero por favor ángel para de rapear no es lo tuyo no él dijo que va a empezar otro concurso llevándolo desde el humor y todo el rollo prefiero el ángel que borde las rimas no son lo tuyo son muy simples no 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 vamos a dejarlo ahí en fin los nominados de esta semana son aura javier pedro y gorka que gorka tenía el tridente dorado y podría haberse salvado y poner a otra persona y sin embargo dijo pues no me esto me gustó de gorka pero lo que pasa es que a gorka cada vez lo veo como más impostado y es como he quedado un poco regulinche esta noche quiero demostrar que no tengo miedo ni nada que esconder y quiero que el público me valore entonces pues no ha usado el tridente dorado que creo yo que si gorka es el expulsado que no creo que sale expulsado si fuera el expulsado creo que él puede dejar en herencia ese tridente dorado a quien él quiera si no me equivoco por lo que ha pasado en otros en otras ediciones creo que no el tridente pero han habido otras cosas que se pueden heredar en plan a quién se lo deja bueno si los nominados son aura javier pedro y gorka yo creo que la cosa está entre es que entre nadie javier que pedro se quiere ir a su casa pues chicos pues cuando te toque es el momento de echar almueblazo de javier yo lo siento por una persona así él dirá que aporta mucho a la convivencia a mí tu convivencia no me está dando un vídeo hijo yo me he puesto living aquí hablando de lo comparado con la serie de mi reno de peluche lo he comparado con la película de chicago a que no pues ya está este hombre para su casa pedro te queda adentro chico ahora ni de coña después de lo que ha pasado ahora y lo que nos ha costado que remonte no la vamos a mandar para casa y gorka yo necesito que siga para adelante esa historia con maría y encima bueno claro vaya lista denominado estamos esta semana porque se vaya quien se va no que se vaya quien se vaya si se va javier adiós y buenas tardes voy a poner la lista de nominados aquí en la página a ver cómo cómo va la gente comentando lo de los nominados si gorka javier aura los 99 comentarios tiene más comentarios que likes tiene 99 comentarios 16 y 42 likes y celo de torres o sea deja nominado a tus amigos en esa isla no tiene sentido la verdad bueno me da igual porque me ha hecho un favor arcano y gorka los únicos que merecen la pena de ese despropósito de concursante vale me encanta torres pero que hablan de torres y torres no está nominada porque no 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 salvó a su amigo bueno y aquí está todo el mundo haciendo campaña para salvar a gorka aura aura están haciendo campaña para salvar a pedro joder javier pero la de argentina que te está votando mi rey nadie 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 a 10 a mira quién se va casita voy a votar a javier en esta encuesta vale el 46,5 por ciento ha votado a javier de natalia y hago la encuesta pedro garcía aguado lleva un 27 gorka lleva un 10 con 5 y ahora un 15 con 1 pues no sé qué pues vale lo siento pero javier va ganando la encuesta salvar gorka me parece estupendo y maravillosa y que salvar ahora bueno se llama a creepy boy un poco creepy sí que es tu comentario prefiero que se quede javier antes que pedro pero será al revés claro que sí porque tenemos gusto rey creo que es un chico no sí claro a creepy boy se llama adri adri lo siento hijo broje con tu gusto no es bueno en cuanto a concursante a lo mejor en la vida eres un encanto pues eso señoras y señores así ha terminado la de verdad gracias peluso nunca pensé que diría esto por mantenerme pegado al asiento y el tiempo no se ha ido excesivamente en pruebas ni nada de verdad ha sido todo tan mágico una noche tan maravillosa llena de contenido si no llega a ser porque he hecho de 16 veces madre del amor hermoso pedazo de programa señoras y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo está llegado aquí por este vídeo compártelo recuerda unirte como miembro menos de un eurito al mes y encima sin anuncios y antes que nadie y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo feliz fin de semana me voy a meter un vicio al diablo señora a ver si llegó al 100 y se lo dedico el lunes cariño bueno espérate a ver si puedo jugar porque ahora de jugar a la play también me tira todo esto y no puedo jugar la play como te queda ahora no puedo jugar la predio voy a terminar jugando los sims porque este fin de semana que hace tiempo que no juego y por cierto que si alguien tiene animal crossing y le sobran vallas que se me ha borrado mi isla pues si me puede mandar vallas se lo agradecería en el alma porque no tengo ni para empezar y tenía nueve mil nueve millones 999 mil 999 vallas en el banco no pretendo que me den eso pero oye que cualquier cualquiera que quiera visitar mi isla y dejarme una bolsita de vallas yo me conecto en un momentito señores y señores oro me pueden traer oro que también es bien recibido en animal crossing eso ha sido todo y nos vemos muy prontito chao